Bienvenidos al Carmen, nosotros somos un equipo de trabajo con vocación de servicio. Soy Rosmery, trabajo aquí en el Carmen desde que llegué. Me siento en familia, con la vegetación, los ambientes. Papás, ¿cómo les va? Déjenme a esos pequeños que van a estar bajo mi cuidado. Los alimentos se preparan con higiene e inocuidad. El Carmen es el pulmón ecológico del alto. Queremos que su estadía en el Carmen sea agradable y para ello hemos creado los mejores ambientes. El Carmen, un oasis en la ciudad más alta del mundo. Mil felicidades en el primero de mayo a todos los trabajadores. Mil felicidades en el canal. ¡Gracias!